Derechos iguales a lesbianos homosexuales, derechos iguales para educar y respetar, para no discriminar. Si Juárez viviera con nosotros estuviera, si Juárez viviera con nosotros estuviera. Con estas consignas se manifestó un nutrido grupo de la comunidad lésbico-gay de la entidad a un costado de la Cámara de Diputados del Estado de México, en el centro de la ciudad de Toluca. Todavía es tiempo de que los diputados caigan en razón, que no se dejen someter por intereses del clero, que sean defensores del Estado laico, pero yo creo que lo más importante es que esto es una oportunidad para todas y para todos, para todos los integrantes de la comunidad LGBTTI para unirnos y si allá nos amenaza con las llamas del infierno electoral, nosotros también somos el 10% de la población y que fácilmente determina el rumbo de una elección. Podemos cambiar el rumbo, podemos congelar, porque aparte de que tenemos familia, tenemos amigos, tenemos conocidos, podemos paralizar y podemos tomar un rumbo, somos muy mayoritaria. La presión de la Iglesia Católica y grupos conservadores frenó la madrugada de este martes la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en la legislatura mexiquense, que decidió aplazar por tiempo indefinido la discusión de las denominadas bodas gay. Se pasaron por los copiantes lo que dijo el gobernador y el presidente. La República, lo que dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el pronunciamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los foros organizados por la Universidad Autónoma del Estado de México, o sea, la legislatura se ha encargado de poner en ridículo a las instituciones del país, por la Iglesia, por temor, la Iglesia está en su derecho de manifestarse y de utilizar las estrategias como nosotros lo hacemos, lo que son censurables son aquellas personas que les falta valor, como son los 75 diputados del Estado de México. Aun cuando la Universidad Autónoma del Estado de México y la Junta de Coordinación Política del Congreso Local habían pactado que este martes 31 de mayo serían aprobados los matrimonios igualitarios, las comisiones, unidades de gobernación y puntos constitucionales decidieron congelar la discusión a raíz de la protesta que el domingo significaron feligreses católicos y organizaciones civiles en la ciudad de Toluca. Es que esta es una lucha que nos compete a todos, no solamente a la comunidad lésbico-gay, sino a la sociedad en su conjunto, la lucha por la igualdad, la libertad, la justicia, eso es algo que debe de caracterizar al ser humano. Y a todos, a todas les pedimos su apoyo para que hagamos esto realidad, porque si nosotros somos respetuosos con todas las formas de ser, vamos a tener una sociedad más orgullosa. Invitamos a toda la comunidad, a todas las familias, a todas las familias de nosotros a que se sumen a esta causa que, como lo dijo, es un derecho, es un derecho, entonces creo que ya es momento que todo el Estado de México se una por respetar y por nuestros derechos. Pero como en toda buena historia, esta manifestación tuvo su final feliz, al pedirle matrimonio a Heriberto a Toni. Y mi Dios, sé que él estaría también contento con eso. Y hoy, enfrente de mis compañeros, y de todo le quiero pedir matrimonio a la persona que está conmigo en las puertas, en las malas, y que quiero pasar el resto de mi vida con él, tener una familia, porque creemos poder tener una familia, y la vamos a tener. Y todos están invitados a la boda. Ay, sí, al mole, al mole, ¿por qué no? Y bueno. Amigo, 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 amigo. ¡Bravo! 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 Aunque no se pudo, pero nosotros sí nos casamos, y quiero pedirle matrimonio a Toni. Quiere ser parte de toda mi vida. ¡Bravo! 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 Y con toda la actitud positiva. ¡Bravo! ¡Vamos a luchar por él! ¡Vamos a cazar todos! Informo para Nuestro Mundo, José Luis Rodríguez.